El niño que llora crece más rápido. Esta creencia japonesa hace que desde hace más de 400 años se celebre en el país el festival Naki Sumo, una competición que consiste en llorar. El cuarto domingo de abril de cada año, algunos padres llevan a sus bebés a este concurso en el que un juez vestido con atuendos tradicionales japoneses grita Naki Naki o llora llora mientras un luchador de sumo balancea al pequeño. El primer bebé que llore gana. En el caso de que dos bebés rompan a llorar a la vez, se alza vencedor el que lo haga más fuerte. La competición más popular es la que se celebra en el templo Senso-ji, en el distrito de Asakusa en Tokio, a la que acuden un centenar de pequeños. Según una creencia popular, el llanto de los bebés ahuyenta a los malos espíritus. Pese a que la tradición del Naki Sumo aparece en muchas guías turísticas sobre Tokio y despierta el interés de los medios internacionales, la realidad es que este festival sigue siendo bastante desconocido. Eventos similares se realizan en otros templos en Japón y los participantes tienen que haber nacido el año anterior al concurso y se eligen a través de una lotería.